Por favor, ¿cómo ha sido para ustedes incursionar en este mundo del acordeón en donde era más común, pues, para hombres? ¿Ha sido fácil, ha sido difícil? A ver, cuéntanos, por favor, Valeria. Sí, bueno, pues, sí, como comentas, pues, antes sí no, a lo mejor sí había las mujeres que tocaban, pero no había tanta proyección de ellas. De hecho, yo me acuerdo que cuando empecé a tocar el acordeón, en la escuela de música a la que yo iba, pues, todos mis compañeros eran hombres. O sea, yo era la única mujer, era la única niña ahí en el grupo. Como, este, cuando yo comencé, de hecho, pues, antes se metí a YouTube, ¿verdad? No está como ahorita que le pones acordeón y que te salen un chorro de tutoriales, ¿verdad? Pero no había eso. Entonces, yo entraba y me acuerdo que buscaba mujeres acordeonistas norteñas, ¿verdad? Y me acuerdo que las que no te salían así como ahorita que tú le pones chica tocando el acordeón y te salen una infinidad de muchachos tocando el acordeón. Le ponías y te salían videos de Alma, me acuerdo que veía videos de Alma Barrón, te salían videos de las lluvias, te salían como de tres o cuatro artistas únicamente. Y no había más, o sea, era lo único que había. Y como mencionas, o sea, sí, para muchas mujeres ha sido difícil el impulsionar en este medio. Yo, en lo personal, considero que el ser mujer me ha traído beneficios en cuanto a que, ¿cómo te lo podría decir? Es decir, como que me ha abierto más puertas, ¿sí? A diferencia de, a lo mejor de, que yo sé que para algunas es difícil, yo siento que el ser mujer me ha servido y me ha ayudado también a la proyección, como menciona la señora Sandra. Yo fui invitada a Colombia y yo dije, bueno, ¿por qué si en Colombia rescatan su folclor y quieren mostrar el talento femenino? Porque pues nosotras no lo hacemos. Y fue cuando decidí también, dije, bueno, pues vamos a hacer nosotros también nuestro festival. Y fue que decidí hacer el festival norteño femenino, el FENOFE, en 2020, para esto mismo, o sea, para proyectar a las chicas que tocamos norteño, que como bien lo mencionabas hace rato, es un género completamente dominado por los hombres. O sea, yo veo que pues en Colombia también menciona lo mismo, que también el vallenato era dominado por el género masculino. Y pues aquí igual, ¿no? Aquí dices norteño y te imaginas a un señor con sus botas, su sombrero y el acordeón. O sea, no te imaginas a una chica. No te imaginas a una chica. Entonces, sí, yo creo que, pues eso ha sido, me ha servido mucho a mí esto para ayudar a otras chicas a proyectarse. El FENOFE, pues es una plataforma también. En el 2020, pues vinieron de invitadas, como mencionó Sophie, vino la señora Sandra. Tuvimos invitadas internacionales de Estados Unidos también. Y pues gracias a este evento, al año siguiente, pues bueno, se nos atravesó la pandemia y ya ves que la pandemia arruinó muchos planes. Pero nosotros dijimos, bueno, pues si el primer evento nos fue tan bien, fue tan grande, bueno, no quisimos que el segundo evento, pues hacer algo menos, ¿verdad? Entonces, por eso fue que decidimos también, por ejemplo, hacerlo en línea. Hicimos un sorteo con premios que nos dieron patrocinio de Bear Camp, Honor, de grandes empresas. Y este año va a ser el tercero ya. Y también estamos viendo ya la forma en que se va a hacer para que estén ahí también pendientes las chicas que nos estén viendo en redes sociales de la página del Festival Norteño Femenino. También este año va a ser algo virtual y para que estén ahí pendientes de la fecha. Pero sí, bueno, en cuanto a la pregunta, pues yo siento que el ser mujer me ha ayudado a impulsar a otras chicas. Y pues también veo el talento femenino aquí en mi escuela. En mi escuela damos clases, como mencionabas, a niños, jóvenes y adultos. Y he tenido épocas en las que hay el mayor porcentaje de alumnos son mujeres en acordeón. Entonces eso, pues eso es un gran incentivo para mí para seguir luchando por el trabajo de las mujeres. O sea, el ver que hay tantas niñas, chiquitas, muchachas y adultos también, porque tengo mujeres ya adultas en clases de acordeón, que se interesan por la música norteña y por tocar el acordeón. Buenísimo. Eso, como tú mencionas, es bien importante. Lejos de ver como las limitaciones, ver de qué manera, ¿no? Se pueden ir abriendo camino para, pues, mostrar justamente el talento de todas las mujeres. Que si bien dices, ya yo me imagino a los señores Barbones, Sombrero y todo cuando... Pero ya no así, ¿no? O sea, porque bueno, yo soy acordeonista y tengo muchas amigas acordeonistas y tengo muchas alumnas, desde niñas hasta señoras ya grandes que les gusta el acordeón en diferentes estilos musicales. Entonces creo que esto que estás haciendo de buscar esa manera, o sea, lejos de ver las limitantes, ver las oportunidades, es fenomenal. Bueno, muchísimas gracias. Vale. ¿Cuáles son tus mayores reconocimientos? Perdón, sé que ya nos hablaste, pero más bien aquí yo quisiera puntualizar cómo es tu mayor reconocimiento o tu mayor experiencia, la mayor experiencia que hayas vivido en este mundo del acordeón. Bueno, pues, mi mayor reconocimiento o mi mejor experiencia yo creo que sería el tener mi escuela y saber que estoy dejando la semilla de la música en otras generaciones, en niños, en jóvenes, adultos. Yo creo que esa es mi mayor satisfacción como músico, como persona y como la acordeonista que soy. Yo creo que esa sería la mayor satisfacción que yo tengo, el poder dejar la semillita de la música norteña, o sea, porque no solamente es aquí en México o en la zona en la que yo estoy, pues estoy en Reynosa, en la frontera. El rescatar la música norteña es algo importante para mí porque es algo de la música que, pues, como tú sabes, como músico también que es algo que se ha ido perdiendo esto de la música norteña con otros géneros nuevos. Entonces yo creo que ese sería uno de los mayores reconocimientos que yo tengo. Claro que también otro de los grandes que tengo es el apoyo de una gran marca como lo es Foner. Yo creo que también esa es una de las satisfacciones más grandes que yo tengo. O sea, yo creo que qué músico no desea o no anhela que una marca tan importante como lo es Foner te apoye y te respalde. Entonces yo pienso que esas dos cosas son dos de mis mayores satisfacciones. Y claro, el seguir trabajando en pro del trabajo de las mujeres en la música. Buenísimo. Nos están pidiendo escuchar algo de ustedes. No sé si nos pudieran. Gracias por ahí ya tenemos a Valeria lista con su acordeón. Sí. ¿Me escuchan ahí? Ahí estamos. Ok. Les voy a tocar un pedacito de un huapango. Entonces, un ritmo clásico de acá del norte, un huapango que se llama Tamaulipas. Gracias. 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 Muchas gracias a las futuras generaciones. ¿Qué fue lo que les inspiró a ustedes a tocar el acordeón? ¿Y qué les podrían decir a los nuevos acordeonistas? Los que van iniciando, los que dicen me quiero comprar un acordeón, pero no sé. ¿Qué les podrían decir a ellos? Y por supuesto, díganos en dónde podemos escuchar su música, en dónde las podemos seguir, para que todos aquellos que estén conectados aquí vayan directo a darle likes a sus redes, por favor. Entonces, ¿qué los inspira? ¿Qué le dicen a las nuevas generaciones? ¿Y dónde las podemos encontrar? Valeria. Bueno, pues, ¿qué me inspira? Pues, ¿qué me inspira ahorita en este momento? Pues, el seguir dejando, como te decía, la semilla de la música y del acordeón. ¿Qué me inspiró? ¿Qué me inspiró? En mi época no, como decíamos, no había tanta proyección femenina. Quisiera abrirme espacio en un ambiente donde no había tantas mujeres. ¿Qué les puedo decir ahorita? Que luchen, o sea, que no se conformen con menos, que le echen ganas a la música, a los que se dedican a la música, a las mujeres. Que no es imposible, que actualmente hay muchos espacios, muchas plataformas para que se presenten y que puedan salir adelante en el ambiente de la música. Y, pues, ese sería mi mensaje. ¿Y dónde pueden escuchar mi música? Pues, mi música la pueden escuchar en todas las plataformas digitales. Ahí me encuentran en Spotify, Deezer, en todas las plataformas. Y mis redes sociales en Instagram, Twitter, TikTok, como Valeria-BajoSonrisa. Y en Facebook, como Valeria, la sonrisa del acordeón. También la cuenta oficial de Facebook del festival es Festival Norteño Femenino. Ahí están esas páginas. Mi página personal es Valeria, la sonrisa del acordeón. La del festival, Festival Norteño Femenino. Y la de mi escuela, también ahí pueden encontrar videos de mis alumnos practicando. Es Escuela de Música de Valeria, la sonrisa del acordeón. Y, pues, por ahí pueden revisar nuestras redes sociales. Y ponerse en contacto para las chicas que deseen participar este año en el PENOFE. Pues, por ahí pueden estar pendientes de la fecha. Muchísimas gracias, Valeria, por estar con nosotros. Fue realmente un gusto platicar y conocer más sobre tu carrera. Que. Gracias.